Federico Gutiérrez exigió garantías para empalme y anunció auditoría forense. Daniel Quintero no se quedó callado y respondió. El electo alcalde Emeyín, que regirá por segunda vez los destinos de la capital antioqueña, dirigió una carta al mandatario encargado, Óscar Hurtado, en la que entregó novedades sobre el comité que conformará para recibir el cargo. Ocho días después de convertirse en el alcalde electo Emeyín, con miras al periodo 2024-2027, Federico Pico Gutiérrez emitió el lunes 6 de noviembre de 2023 una carta dirigida al mandatario encargado de la ciudad, Óscar Hurtado, en la que pidió garantías para llevar a cabo el proceso de empalme entre lo que será la administración entrante y la saliente, que sigue siendo leal al exalcalde Daniel Quintero. En la misiva Gutiérrez, que se convirtió en burgo maestro por segunda vez, con el 73,36% de respaldo en las urnas, que representa 689.519 votos, mostró su preocupación por que se inicie lo más pronto posible el encuentro entre el equipo que presentará el balance del estado actual del gobierno distrital al futuro alcalde, y el gabinete que cesará funciones el 31 de diciembre. Conforme a lo previsto en la ley, la presente comunicación tiene como objeto pedirle lo más pronto posible una reunión entre su equipo de empalme como administración saliente y el nuestro como entrante, esta misma para definir el cronograma y la metodología a implementar en el proceso. Afirmó también es candidato presidencial en relación con este proceso. Asimismo anunció que el martes 7 y miércoles 8 de noviembre dará a conocer los nombres de las personas que lo acompañarán en el empalme. A diferencia de ciudades como Bogotá y Cali, en donde ya se efectuaron las primeras reuniones entre los gobernantes entrantes y los próximos a culminar sus periodos en la capital de la eterna primavera, este proceso no se ha surtido. Mientras tanto le solicitó de ser posible que se programe una reunión para el día jueves entre los dos equipos y así comenzar oficialmente este ejercicio de transición, remarcó Gutiérrez, uno de los más fuertes opositores a lo que significó la gestión de Quintero y su equipo en Medellín. Una postura que, a juzgar por los resultados, quedó expresada en los comisiones de forma contundente. ¿Quiénes conformarían la comisión de empalme y Fico Gutiérrez? De acuerdo con Gutiérrez, la comisión estará integrada por un equipo alterno de apoyo, el cual tendrá como metodología para la elaboración del informe final diferentes técnicas de auditoría forense, que serán puestas en práctica en entidades sobre las que, según Fico, existen graves denuncias de corrupción, tal y como lo había advertido tras ganar las elecciones el 29 de octubre de 2023. A su vez le solicitó al alcalde Hultado que no se hagan modificaciones en las plantas de personal de ninguna entidad del distrito y del mismo ente central, ni se adelanten contrataciones a menos que sean estrictamente necesarias para el funcionamiento de las entidades o para la atención de programas sociales, lo anterior con el fin de evitar alteraciones en la información que reposa en dichas dependencias. Con esto, el hoy mandatario elector afirmó su inquietud por la situación por la que atraviesa la ciudad en materia de finanzas frente a los múltiples señalamientos a su antecesor, que gobernó hasta el 1 de octubre, cuando decidió renunciar para hacerle campaña a Juan Carlos Upegui, que era su ficha para hacerle contrapeso, pero solo obtuvo al 10,14%, representados en 95,393 votos. Y es que si hay un gran derrotado en los comicios regionales es justamente Quintero, que perdió con miras a 2024 el control de Medellín, pero también fracasó en su deseo de tener gobernador, pues la candidatura de Esteban Restrepo ocupó el cuarto lugar con un 9,06% de apoyo y 232,605 votos. Daniel Quintero no se aguantó las ganas y le respondió a Fico. Luego de conocerse la carta de Federico Gutiérrez en la que insinuaba sobre presuntos hechos de corrupción en la administración Quintero, el exalcalde no se quedó callado y con un mensaje en la red social X le salió al paso a los señalamientos del mandatario electo y le recordó que su gobierno, por más que no esté en el cargo, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2023. Fico, la campaña terminó. Dividiendo y amenazando es la peor forma de empezar un gobierno. Acompañar el proceso de emparle. A lo único que le tenemos miedo en nuestro gobierno es a que EPM vuelva a manutenjea, que la privaticen o que la quiebre, a que los de Hidro y Duango se salgan con la suya y le cobren los daños a la gente", señaló Quintero. Del mismo modo mostró su preocupación a que la ciudad no trocea en indicadores en lo que, según Quintero, dejó índices favorables como empleo, violencia y pobreza, o que se pierda lo ganado en turismo y Valle del Soswal. Por lo demás, las órdenes las puedes dar después del 31 de diciembre. Nuestro gobierno va hasta esa fecha", empatizó el ex burgo maestre.